rumbo al misfit dos mil veinticuatro después no venga, después no venga cuando uno tenga cuadritos cuadritos, ya tú estás casi y esta está entregada no, yo estoy igual fajado mira, pero tú viste en camisita, ¿cómo de tu lado? no, hay un asesinato hoy ¿qué pasó? no, hay que cumplir con unos compromisos hay que matar dos o tres compromisos exactamente coño, le he hecho un asustado eso solo se anuncia ¿hay gente que sí? eso no se anuncia, eso no se anuncia pero sí, 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 tú sabes que llena de pelos, de chepa yo también amanecí con varios de Paco ay, esas son muestricas de amor esas son muestras de amor, exactamente muestras de amor Irma, ¿tú no piensas tener perro? la verdad es que no ¿por qué? porque no, para mí, señores va a sonar controversial, no para mí tener un perro es más responsabilidad que una gente no es más responsabilidad señores, un agente a mi hijo yo lo puedo llevar a cualquier lado y lo puedo llevar a un hotel al perro, hay que ver si tú vas a Airbnb hay que ver si aceptan perros por eso se busca todo pet friendly sí pero la gente los humanos son aceptados en todos lados tú vas a un restaurante y vas a aceptar a mi humano a mi pequeño humano el perro no no cualquiera es más aceptable claro no cualquiera te cuida un perro mi mamá yo estoy segura que cuidaría a su nieto pero un perro debatible debatible para mí los perros son más difíciles de ubicar sí, tú sabes lo que está pasando aquí y yo quiero hacer una queja y María yo creo que me va a apoyar con esto creo que sí tú sabes que yo tengo miedo de dejar a Paco o sea, a Paco Paco Ramal yo lo dejo en uno solo sitio que es la casa de mi madre pero a ellos te le vi hay sitios donde me lo ponen en jaula bueno mi amor también hay una forma de controlar tanto petro no, no, no es que exactamente también tú tienes que entender que un perro es un animal de costumbre independientemente de que tú veas la jaula digas una jaula tú le compras una jaulita a Paco y Paco y tú lo enseñas a usarlo yo te aporto a ti que en el momento que él sienta miedo se sienta solo él mismo va a meter en la jaulita porque es un espacio confinado donde él se siente seguro esa gente sabe lo que están haciendo bueno, yo lo digo porque actualmente en España en Estados Unidos en Francia en Brasil en Argentina han cambiado el concepto de los lugares de los hoteles de perros es que el problema de los hoteles de perros es cuando son el día entero metidos en una jaula y los sacan de que media hora nada más ahí es donde está el problema el hotel de perros ahora mismo han cambiado muchísimo han humanizado al animal pero es que hay muchos muchos lugares así a donde llévenme llévenme oye el lugar que no tenga una jaula pero es que debe tenerla y yo me voy de viaje y yo yo dejo a Paco pero es que debe tenerla Paco duerme en cama en aire acondicionado mi amor yo conozco un sitio yo conozco un sitio en está dentro de eh Capcana coño exacto en serio pero perdón sigue María tenés toda mi atención pero perdóname es el único sitio que yo conozco que te lo tratan como tú quieres que te lo traten ahora él va a dormir adentro de una habitacioncita claro él solo pero es una habitación del tamaño de una jaula no sé él va a dormir en aire acondicionado y él va a estar fuera el día entero el concepto cage free o sea libre de jaula no es que él va a estar suelto el día entero pero existe un lugar por ejemplo paradise pero ellos duermen en jaula duermen en jaula sí porque ellos tienen que tener una forma de controlar esa cantidad de animales sí y ellos duermen felices dentro de esa jaula con su camita también es verdad si tienen el día correteando tienen el día correteando y fuñendo no pueden dormir en una jaula cuál es la ñoñería en arroyo hondo hay un sitio que me va a recibir el nombre porque no me interesaba tú entiendes sé cuál es ven que cuando lo bañan después lo meten en una jaula de cemento de horrible pero es para que no se ensucie también los padres de perros son un poco ñoño con todo el respeto lechuga y maría tú quieres que lo traten como tú lo tratas en tu casa pero no es posible porque son demasiado pero es que obviamente yo no van a dormir con él es que era lo que tú estaba explicando el otro día obviamente tú vas a dejar a Paco en un sitio y no vas a dormir con él en la cama ahora yo voy ahora yo voy Chepa es mañosa por ¿cómo que Chepa? Chepa Chepa perdón Chepa sí eres mañosa también me vas a confundir con Chepa ella es preciosa y se porta muy bien sí Chepa es mañosa ¿cuáles son las mañas de Chepa? igual que yo no la toque mucho déjala tranquila cuando ella quiera ya entiendo cuando ella quiera cuando ella quiere ella se deja y ella misma va a hacer así te va a enseñar la pancita pero si no déjala tranquila ella duerme arropada en su camita abajo en su camita hay veces que sí hay veces que no cuando mañana va por ejemplo la señora de servicio y va a lavar no hay veces que ella no quiere y se tira y ella quiere su espacio y ella se acuesta ella misma en su camita pues ya el cliente ideal con hoteles de eso de perro sí ella ideal ¿por qué? porque a ella no le gusta que la fuña entonces déjala ahí y va ahí sí pero el problema es que ahí hay más perros y si ella y va en el patio dice que Chepa ven y ella es que no mi manito yo te voy a quitar la sombra ella se queda abajo de la sombra no me fuña eso sí si la pongo con Tana las dos inseparables no la despeguen de Tana ella no se puede despegar de Tana pero por ejemplo en ese tipo de sitio ella lo que está es en una esquina y de vez en cuando ella va me voy otra vez imagínate Paco duerme arropado pero ella duerme nosotros lo mal acostumbraron sí el aire en cuánto pide Paco en 18 oye pero mira si al otro día van a lavar en mi casa que van a lavar sábana y vaina entonces ella duerme conmigo si no ella duerme en su camita nosotros y ella es la que elige camita o cama conmigo nosotros yo soy muy mañoso con Paco de verdad que sí y yo quiero que la gente nos diga en este momento las mañas que tienen con su perro por ejemplo donde está Tana ellos tienen su horario ese es el horario de comida y van a comer dentro de su jaula Paco no es así cuando terminen pero es que se evitan peleas entre perros viejo Paco es un perro que tiene libre albedrío de comer no a los perros tú tienes que libre de manda su horario Paco tiene el buffet abierto el día completo pero Paco entonces se caga el día entero en la casa Paco no bueno lo tenemos que lo tenemos que bajar muchas veces tú no sacas de dos más o menos tú tienes que tenerle su horario como por ejemplo Chepa come en la mañana y se baja come a final de la tarde y se baja y luego antes de dormir hay que hacer pipí otra vez y se baja Paco tiene bolitas el día completo y tiene carne el día completo y agua el día completo quiero ser Paco ¿cómo Paco te deja saber que él necesita ir? ¿eh? ¿cómo él te deja saber que él necesita ir? comienza a dar vueltas y ahí es donde tú tienes que parar lo que tú estás haciendo y tenemos que resolver no Chepa tiene sus horarios y va a lo que Paco diga no Chepa tiene sus horarios Paco malcriado donde está Tana donde está Tana la trancan y ella come y luego cuando todo el mundo termina de comer ok va afuera entonces y luego al mediodía vuelven y trancan de nuevo y donde a dormir la siesta y luego vuelven y sacan y lo malcrian más donde mi mamá sí porque los abuelos tú sabes el otro día yo llevé a Chepa porque yo me la llevo donde quiera que yo voy a Chepa y el otro día yo la llevé a donde mi abuela y hasta galletitas de chocolate comió y se supone que los perros comen chocolate en casa de mi mamá Paco come galletitas de chocolate también ¿cómo? ah pues eso no mata nada del chocolate no lo que pasa es que cuando tú le das una sobredosis de chocolate por ejemplo Paco no come bolitas comuns no tiene que ser una cara Paco come bolitas caras sí de la abuela ellos empiezan con la común pero el día que tú le das de la cara mira y tengo que variársela cada vez que se acaba le tengo que cambiar la fórmula entonces esa marca que yo compro yo hago eso tiene varias tiene de bisonte de salmón y canguro canguro que se yo es el sabor yo lo que he probado canguro sabor a canguro hay una marca buenísima que yo tuve que tal porque Taste of the Wild esa es la que yo compro no la que yo compro es Signature pero Taste of the Wild muy buena a mis chicas les gusta y yo tengo que cambiar a ser a Paco cada vez que se la acaban le cambio el sabor pero Paco es un malbarazo Paco fue alérgico también sus perros son recogidos ambos el mío es recogido Chepa sí el tuyo el mío es recogida porque ya estaba en una fina exacto la mía yo la adopte pero el tuyo es literal metizo es metizo el vira el vira la Chepa no es mestiza y Chepa los veterinarios me dicen que no pero yo tengo mis dudas ellos lo que me explican es que como ella sufre de la tiroides es peque ¿y qué raza se supone que es? Fox Terrier de pelo liso el perro de la calle no puede sufrir de tiroides no yo le doy su papá el perro de la calle no es alérgico también que lo que priva a Paco Paco alérgico tú mismo que llevaron cantamos los cuartos y la alergia de Paco salió a su papá de que un metizo también y no lo acepta no Tana es una vaina loca de alergia o sea Tana qué mal agradecido ni siquiera a 3 de la mañana yo tenía que salir huyendo con ella para la veterinaria no ese era mi miedo que me trancara porque se ponía como un monstruo así entonces la pendeja venía las crisis fuera de horario laboral eso cuenta como emergencia mi amor a menos en la tarde Diana Dupre que me dijo lecho cuando yo traje mi perrito de Haití la veterinaria de mi perra dijo que que eso era el libre de jaulas ajá ahí en el ambiente donde ella está y es así y que su perrita escuchaba los códigos en creol pero se fue acostumbrando es bilingüe es bilingüe la perrita de Diana Dupre es bilingüe señores no se equivoquen libre de jaula no significa que ella ella no va a comer ni en una jaula ni va a dormir en una jaula ella va a comer en una jaula y va a dormir en una jaula y varias veces al día tienen que trancarla Elizabeth me dice que en Arroyoondo hay un sitio no voy a decir el nombre paguen coño que que es una casa con patio inmenso sin jaula y hasta piscina tiene y tú lo metí y no se ve clavado así sí porque ellos gozan muchísimo pero duermen en jaula ellos no duermen en el patio regao mira nos manda nuestra querida Luz Barreiro un flyer de un hotel para perros como si fuera una casa y los perros viven ahí chulísimos tú ves no ves ya estamos dignificando la vaina aquí nos dice que su perro que duermen con aire en esta dirección también nos mandan el link señores todo el mundo tiene un lugar claro que duermen con aire vaca dime oye cuando yo vivía con los hijos míos qué sé yo en el 2012 2010 2009 por ahí yo era un mal muchacho nosotros teníamos un perro que murió en el 2014 ya murió en mi pierna eso yo yo de veces pero conmigo mi hermana tenía una costumbre de ella de su cama se pasaba para la mía todos los días un día el don perro se subió en mi cama y yo actúe como yo estaba con mi hermana siempre abrazaba a mi hermana abracé a mi perro manito con mi perro barrado un perro grande un perro pibu qué lindo por ejemplo aquí me dice rey mi santo la historia de Paco es como la de Pretty Woman yo espero abrir el segmento hoy con el tema de las mañas y los perros nosotros tenemos un golden un golden gigante pesa 100 tipo de libras ya ustedes se imaginarán y este es el bebé de la cata entonces la maña que yo tengo es que cuando lo paseo yo lo saco dos veces al día al parque y yo lo dejo que sea libre que se revuelque que se enloque que olfate yo lo baño cuando llega con una toalla cubeta Paco tiene su manguera o sea eso es innegociable yo le doy su aseo todos los días y le pongo cremita en la patica claro 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 y su perfumito sí Peri le da a Paco unas cosas con las esponjas en los oídos también sí claro y Paco tiene su propia manguera con masajeador y Paco se baña con agua caliente espero que Mía no esté escuchando su esta ten cuidado a Chepa yo la baño en mi ducha que no puede ser Mía el baño de Mía es de Paco actualmente naturalmente a Chepa yo la baño con su champú de avena ella tiene su cremita en la bañera en la bañera con ducha y agua tibia claro tú estás loco es que yo siempre he vivido en casa para el lavadero y lo bañábamos en el patio yo creo que eso se tapaba el se tapaba el desalo tú lo recoges los pelos igual como tú te lavas la cabeza hay que recogerlo los pelos pero ella se baña con agua tibia con la ducha y ella tiene su toalla de microfibra para que el pelo no le quede feo y es súper absorbente ella se seca de una vez y ella tiene su cremita de coco para las patitas el otro día la lleve al veterinario para que le hicieran unos análisis porque ya ella es mayor y le hicieron un pati cure le cortan las uñas se la pintaron ya ya las tienen negras Paco por ejemplo se seca con blower primero para ganar tiempo pero Paco tiene los pelos cortitos sí pero se quedan se quedan muy mojados y después se bajó un bocato los perros los subimos a la terraza y ahí él se seca con el sol pero ustedes mismos se quedan a mí me encantan los lindos que los perros se sienten cuando ya están limpios y se trujan en todos los lados Kelvin nos dice Kelvin no perdón Kater de la Cruz yo compré un aire para mi perrita y duerme con aire en su casita él tiene una casita dentro de la habitación y él tuvo que dejar de usar abanico y compro un aire acondicionado para la perra compresor y todo señora los perros pasan calor Laura hello chicos bueno mira yo tengo dos mañocitos yo tengo dos bebetitos que son dos chihuahuas taquito y tequila bueno las mañas de ellos es que tienen que cuando tú le pones nombre taquito y tequila es porque ella bebía paquito paquito ahora los chihuahuas siempre tienen como nombre mexicanito dice taquito chilaquile chalupa chimichanga antes de irse a dormir o sea yo primero se duermen con nosotros y después entonces hay que llevarlo a su camino cargadito para que ellos se puedan dormir si no mira se la pasan jugando ahí matándose entre ellos esa mañana se la dio mi suegra realmente porque mi suegra la comida se la da en la cama ella lo arrupa ella lo añoña ese es su hotel esa es la única persona con la que yo confío para dejar a mis niños yo dejo a Paco con mi mamá y mi hermana pero me lo añoña demasiado pero demasiado Paco me vea buen paso que después yo te deshago para yo quitarle pero ellos tienen que dormirse primero con nosotros y después llevarlo a su habitación donde está su camita y su cosa para ellos dormir y yo le tengo libre comida el día entero ellos tienen su lugar específico con sus pads y sus cosas donde ellos hacen su cosa se limpia y ya y nada son felices mis perros los perros son animales de costumbre son como uno uno no puede estar haciendo pupú el día entero a mi me encanta malcriar por ejemplo Paco que Paco cuando abocase mami bebe agua fría en un vaso que mi hermana le tiene allá en un vaso en mi hermana va o sea ella tiene que moverle el vaso no exacto y el bebe agua fría y luego vuelve y se acuesta mira yo le compré un bebedero a Chepa oye a la otra tú ves que Giancarlo le compró a Nochola y a ah si pero el más grande perdón como se llama Nochola y Alegra nombre de restaurante cual te cae mejor eh eh Alegra pero él le puso ese nombre porque le fue mal en esos restaurantes no él le pone de restaurante siempre si siempre han sido restaurantes y fracasan es como un botellón de agua es como un botellón de agua boca abajo y cada vez que ella va bebiendo agua va haciendo o sea Chepa tiene su agua all the time fresh fresh Sonia Elizabeth Figuereo dice hola muy buenos días como están queridos yo tengo una Chihuahua y para que no se sintiera mal porque otra ahora tengo dos le doy comida de la cara aunque soy pobre y le doy agua de botellón porque realmente ahí sí Paco bebe agua de botellón ah no tú sabes por qué yo no le doy agua de botellón a Chepa porque los perros lamentablemente cuando salen a la calle en algún momento se van a picar de un agua que no es Paco no entonces para que no me le vaya a dar una vaina hay que crearle anticuerpos claro mira Paco entonces ella bebe agua de las llaves Paco no yo no sé si los primeros tres meses que él vivió en el albergue era eso lo que había pero después de ahí Paco no sabe lo que pegase de una manguera que si pero es que tiene que hacerlo para que crea anticuerpos y no le de coliquito después Marian Marianyeli Pérez nos dice nos manda la foto de esos bebés mira pero son tres peluches sí mira que lindo ay mírale las colitas muy lindo ay que cositas Rina dice hermanos durmiendo abrazados no entiendo yo tampoco ¿qué? no sé y mandó una foto de Bob Esponja acá dice que el papá y la mamá anda pal carajo no ustedes son unos perros yo quiero ser el perro de lechuga yo también Paco Chaco Paco vive bien buen día buen día gente estoy escuchando el tema tengo una mezquiza también llamada Blanquita Blanquita que se parece a la de María muy chula y también esa es la consentida de la casa también ya ustedes saben que si por mí fuera me la llevaba para todas las partes pero hay algunos lugares que no aceptan ya ustedes saben va a ser un buen día a Chepa yo me la puedo llevar para todos lados si es más fácil y a Tana también lo que pasa es que Tana Suta yo no sé si tú anda con Tana anda con el diablo ¿tú entiendes? es que Tana ay hombre mamá porque la gente me tiene miedo mamá un doberman vámonos aquí este dice buen día equipo buen día usted sabe que yo por tener la moda compré una husky y esa perrita yo sentía que sufría porque ella se metía o sea ella no dormía yo le compré su camita toda su cosita y ella no dormía en esa camita ella dormía en mi habitación abajo de la cama para sentir el aire ya tú sabes al máximo poder sentirse aire frío allá y eso era todos los días metía la cabeza y después el cuerpo y así hasta que se fue entrando que era el cuerpo entero que se metía abajo de la cama o sea la gente no sabe lo que sufre un perrito de eso aquí en un país tropical yo tuve que mandar para allá para el norte para que se sintiera mejor para que su vuelito ahí de 5 mil pesos y la mandé para allá porque en verdad aquí estaba sufriendo demasiado hiciste una buena obra hermano no pero esos perros se acostumbran al clima ellos te lo dijeron no ellos o sea los perros que aquí hay muchos perros que se supone que son de frío y si ellos nacen aquí se regulan al clima de aquí eso como uno tú te vas ahora mismo para Estados Unidos y te va a dar frío pero si tú naces allá tú te acostumbras yo creo que incluso tú duras un rato allá y te vas a acostumbrar yo creo que la DNA de esos muchachos ya yo creo que no, no, no y además por eso que botan pelo también sí, ellos mismos regulan ellos mismos botan la cantidad de pelo que necesitan para poder regular aquí son feos los hoskies comparado con lo que tú ves fuera lo que tú ves en Haiti por eso por el calor cuando tú ves los videos de Suiza tú dices ay que lindo los perros y los de aquí están peleados sí, pero eso es que la gente dice déjame yo afeitar al perro para que no le dé tanto calor eso no se puede hacer porque ellos mismos por ejemplo lo que tú dices los que están en frío son más parecen tan explotados de pelo y son ellos mismos que se explotan de pelo le crece mucho pelo y no lo botan y los de aquí viven votando y los de allá bufiando lo de aquí que feo son ustedes Dios mío que va ahorita le gusta yo quiero ser como los dominicanos wow le chico buenos días y buenos días equipo le chico tú deberías de hacerte ahí los perros guau 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 y los perros popi porque con esas historias Dios mío mi abuela tenía un perro que le llamaban como tú y oye esos perros son felices que en los campos se entraban en una ponchera de agua o donde quiera que encontraran un charquito de agua y después que se bañaban ahí se sacudían y comenzaban a jugar con su tierra y su lodo a sal oye esos son los perros popi los perros finos de gente de gente fina pero los perros guau 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 a los pobres ya que hicieron agua se popi para recibir esas atenciones y mira Kennedy Rosario manda la foto de su perro ella se llama Nala la niña de la casa las dos perras mías odian el agua yo quiero que tú veas todos odian el agua no no hay perros que ven por ejemplo un charquito y hacen se largan yo quiero que tú veas a Chepa pero en una bañera no 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 las dos mías se quedan tranquilitas cuando yo las baño pero cuando Chepa sale que el piso está mojado tú ve que Chepa camina como si ella anduviera en taco porque las paticas las tienen como larguitas y yo quiero que tú veas como ella anda como que asco como que el piso mojado y ella misma se dice ay no y se devuelve como que ella hace lo que tiene que hacer y ella misma se y se va para la casa yo llevé a Paco el viernes a cortarle las uñas un patiquiúr y men cuando el perro el perro se bajó súper bien cuando él olió para donde iba ellos se ponen así con los veterinarios y había un tapón o sea había un tapón de perro atrás de nosotros que estaban también friqueados igual que Paco ella le quilla el veterinario es como un niño men le quilla a los médicos última que tengo que hacer el corte aquí la gente sigue mandando fotos mira que belleza mira ese de allá ese es el cubano que nos manda la foto de sus perros Nico y Sky y la señora del cubano el que está allí al lado es un bollero es un husk esto es un es un Beethoven eso no es un Beethoven no es un Beethoven si pero es lo que te o un San Bernardo es un San Bernardo es un San Bernardo exacto porque hay uno que se llama bollero de Bernardo que es igualito digo creo que es un San Bernardo esto creo que es un San Bernardo y esto es un baila como se llama el perro está de moda que todo el mundo quiere un Golden un Golden Retriever Cuba así que sí que es un bollero es que yo lo reconozco es un bollero familia tuya mira el bollero de Bernardo es hermoso mira Darwin Darwin mandó la foto pero es lo mismo que Darwin fue bello no es el San Bernardo Darwin mandó la foto mira Darwin tiene su perro sí Darwin con su lacito con su lazo también el San Bernardo es más pero se parecen mucho el otro es más lindo el bollero de Bernardo es hermoso mira nos dice nos preguntan que si hay alguna fundación donde pueden operar a mi chihuahua de un tumor y un prolapso pero por favor que sea gratis bueno yo sé que hay un patronato amigo de los animales se llama Padela pero no sé si operan y Doggy House también tiene muy buenos enlaces yo la lleve el sábado a hacerse todos sus análisis porque le toca todo eso porque ya por la edad tiene varias téticas con tumores mamarios y tengo que hacer la histerectomía por ahí mismo ay mi gollito aquí dice uno tengo un pastor australiano en la finca mía bello australiano ese lindo manda una foto que no lo conozco ese está de moda está de moda no lo conozco ¿cuál es ese? aquí nos manda una foto de Blanquita de Yahaira Gómez coño yo no sabía que este programa era pet friendly mira todo el mundo Priscila Torres manda también la foto de su perrita llamada Coco el bollero de Berna es el lecho el del cubano hermoso bello si muy lindo precioso pero eso tiene un tamaño grandísimo es un ojo ¿por qué? por la capacidad de tiempo que puede durar duran más duran más claro duran más y los puddles duran muchísimo y los chihuahuas duran muchísimo es el pastor australiano bellísimo parece una vaca el que Gustavo Villagi tiene es te voy a enseñar los colores son igualitos pero parecen una hiena aquí nos manda la doctora el y navidad peña a la bella molly rina nos manda también su perrita un boston terrier wow todo el mundo ah mira nos manda un video del perrito maría de la australiana nadando nadando si y los bolleros de Berna también son de rescate acuático ellos ven agua y se lanzan oye mira que bien salud irma gracias está malo señores tú sabes que yo quiero ¿qué? más adelante un pitbull yo no pero desde nació y que me lo pasen tienes que esperar tres meses antes de que de recibirlo ellos aprenden mucho social cues importante con la mamá y los hermanitos yo quiero un pitbull así pero para ponerlo fuerte y grande ellos se ponen fuerte porque son cariñosos son bonitos son lindos yo le he cogido cariño a los pitbull mira tú sabes que los pitbull estuve leyendo es un perro por excelencia por cuidadores de bebés tú llevas un pitbull de chiquito ahora y se lo pone a Nicolás al lado y ese perro va a asesinar por Nicolás pero a mí me da miedo yo he visto videos de como esos pitbull se ponen al lado del bebé así pegados del bebé y lo me da miedo hay un video yo no sé si tú lo viste de un señor que tiene a sus dos hijas como de cuatro y cinco años jugando en el patio delante eso fue en Estados Unidos y al lado sentado hay un pitbull y un patón alemán ¿quién se le acerca? mira que belleza esos son los de Gustavo de Gustavo Viaggi mira que bonito de verdad que sí pero lindo que son parecen llenas y mira y llegó una camioneta y se bajan dos hombres que iban para la casa ok esos perro hicieron así mira fue uno se puso atrás de la niña y otro se puso delante de la niña de las dos niñas y el señor salió de la casa a recibir a los esa es una raza dominicana bollero dominicano se llama así un rastrero mezclado mira y mira y el perro y los dos perros se cuadraron y cuando salió el amo se bajaron ellos se bajaron porque ya vieron que era un ambiente controlado ay por eso me da miedo como quiera aunque cuiden a mis hijas no sé me da miedo y si le da una vaina el pez y decide morder a mi hija no nunca van a hacerlo ¿tú estás seguro? nunca van a hacerlo ellos te muerden a ti más fácil que toque a esa muchachita también eso depende eso es igual que los muchachos tienen que tener suerte con esa vaina porque hay hay diferentes tipos de personalidades en los perros y hay diferentes tipos de temperamento en los perros y también está la educación que tú le des al perro porque no es lo mismo tú mira Chepa es una perra que tiene sus mañas pero como es chiquita yo no le daba asunto cuando Tana comenzó a imitarme el comportamiento de Chepa ahí fue que yo me di cuenta espérate porque esto no es un pellico lo que te va a dar o sea Tana el otro día le dio como un nebo le dicen a una amiga mía y fue un morado claro del diablo o sea y ella me dice que Tana me mordió y yo no mi amor eso fue un pellico si ella tuviese mordido tú no tuvieras mulo ahora mismo a ver acá Lechuga yo trabajo para esos animales tengo ocho de diferentes razas o sea tengo fila brasileño ay eso tengo pastor belga tengo presa canario y tengo ese pastor australiano ocho ok oye lo que le dicen yo trabajo para esos animales entonces ¿cuál me gusta mucho? y es el más peligroso de todos ¿cuál? el dogo argentino no sé cuál es sino un animal lechuga es un tigre eso es peor que un pitbull en rabia sí pero es que son grandotes también grandotes bonito o sea es un pitbull gigante aparece el rey ¿sabes cuál sería mi segunda opción en dado caso del que no quiera el pitbull? pero tengo tengo problemas con el tema de la cadera que sufren de la cadera generalmente un pastor alemán sí pero los pastores alemanes son perros de trabajo o sea tú no puedes tenerlo como pato feo el dogo argentino es feo el dogo argentino es feo un albino ahí feo Irma te lo digo yo que no me gustan los perros para nada ¿qué dices? pero el perro más friendly que yo he conocido en mi vida fue un pitbull ese perro era lo más amoroso del mundo bien criado el sitio donde yo trabajaba nunca hizo nada atacaba ni nada ni nada ese perro era un pan de dios y es porque como dice Lechu y María lo criaron así todo depende de la crianza claro y de la personalidad del perro porque por ejemplo Tana yo le di una muy buena crianza pero Tana es sumamente pendeja y ella asusta cuando cuando se mueve cuando no no es que ella te tiene miedo a ti entonces como ella te tiene miedo ella no quiere que tú te le pegue y ella te ladra entonces ahí te asusta señores mientras más grandes los perros más pendejos Jeff nos manda una foto pero más daño hacen también Jeff nos manda una foto de su Golden Retriever y nos dice este es mi perro Lechuga buenos días buen tema el de ustedes hoy en Venezuela tenemos un perro que le pusimos Washington en honor al perro de Condorito Lechuga sabe de lo que estoy hablando y ese perro bueno tuvimos que regalárselo a un amigo que tiene una hacienda porque el perro era muy cochino y muy desordenado no le gustaba bañarse cuando salía a la calle corría a tirarse encima de las heces de los demás perros que mordía todos los perros tomaba agua el excusado abría la tapa del excusado increíble y tomaba agua de ahí era un desastre ese perro y era bonito el perro era un perro callejero pero era bonito el perro y bueno nada hizo honor a su nombre Washington última Aguilda Makeup dice equipo hola buenos días bueno este tema si me gusta porque yo amo los animales sobre todo los perros ahí tengo tres para que vean tengo tres que lindo y después dice y dos son adoptadas ya saben sabemos cuáles son adoptadas la chihuahuita se sabe cuáles son tiene 16 años ya la chihuahuita ay que lindo la compramos mire el otro de la hito que bello que quería una perrita y las otras dos la adoptamos porque la la Yorkie la iban a la estaban dando no sé qué la tenían pariendo ahí sacándole dinero los abusadores eso me da una pena mis señores hay gente también que se pasa y después que ya le sacaron todo lo que le iban a sacar pues ya que no la podían tener etcétera etcétera eso sí que esa perra me daba la yugular a mí mira tú sabes cuál es para mí así como estamos hablando de mucha alegría y mencionando los perritos y eso que es un tema que nació súper random tú sabes que a mí me 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 entristece mucho ¿qué? cuando se duerme a un a un perrito sí sin embargo hay veces que es necesario claro que sí da más pena verlos exactamente con Bubu a Bubu nosotros la tuvimos que dormir Bubu era también una recogida slash chihuahua slash murciélago Dios mío la oreja sí y mira afrentada claro no tenía miedo así son no hay una magenta y mira y Bubu cogió la bacteria esta que se llama hay una bacteria que es a los perros que es a los perros que le da y esa garrapata agarró a Bubu perdón y mira tuvimos que hacer una transfusión de sangre Bubu pero lamentablemente ni eso la pudo ayudar y lamentablemente tuvimos que dormir las días después pero eso es un momento tan triste señores yo no lo entiendo la verdad como no tengo animales nosotros tuvimos cuando la dormimos estábamos al lado de ella y claro un proceso y toda la vaina y la durmieron delante de nosotros y ustedes llorando no estábamos mal mal si tú te quedas ahí pasando en la manita y los días después horripilante nosotros vinimos que tuve el platico nosotros vinimos a adoptar a Paco un año un año y pico eso es ideal uno va a adoptar de una vez si porque sea otra que tú dices yo más nunca voy a tener perro y al año está tú y qué no 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 y uno tiene que curar hay gente que de una vez busco otro perro para sustituir y no y no lo mismo nosotros buscamos al año y pico fue que buscamos a Paco porque bueno la pandemia no la pasamos sin Bubu porque realmente estábamos muy 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 el otro día a mí me salieron en la lágrima porque yo vi a Chepa y Chepa tiene la cara blanca completamente y yo dije esta perra también en algún momento me voy a morir ya tú te pusiste a llorar pero una cosa cuando yo veo a Paco así señorial acostado en esa cama yo digo y como yo que yo me voy a hacer si este perro lamentablemente se va yo me voy a dar una vaina así está lo de mi casa también esos tigres tan blancos y ya un perro que te tumbaba cuando tú llegabas que no puede ni pararse ahora tú sabes lo que le gusta a ellos que le gusta come bueno al igual que nosotros como y por eso te recomendamos hay tres cosas que le encantan a los perros y a los humanos también y que yo personalmente siempre busco en una hamburguesa que sea más grande más jugosa y más sabrosa y las hamburguesas de McDonald's no se pierden con eso ahora incorporaron por tiempo limitado la increíble Big Mac Doble la sabrosa Big Mac Bacon y la que no puede faltar la icónica Big Mac la misma de siempre mejor que nunca solo las podrás encontrar por tiempo limitado en McDonald's de Churchill Sarasota Lincoln Leopoldo Navarro Ágora Máximo Gómez Los Próceres Núñez de Cáceres Megacentro San Isidro Charles de Gol Santiago Puerto Plata y San Francisco de Macorix y además de las hamburguesas también tenemos el Galaxy AI señores que ya está aquí descubre la nueva etapa de la era de la inteligencia artificial con la épica serie Galaxy S24 compra el tuyo en tiendas SamsungRD.com o en el operador de tu preferencia y aprovecha las ofertas y regalos que Samsung tiene para ti no te lo pierdas y compra tu Galaxy S24 ya cuando regresemos ay Luli venimos activos con muchas cosas eh atención eh si eres de los que vas que estás interesado en compartir con nosotros el 11 de mayo que ya el tour el tour a la zona colonial con té de jagua prepárate porque vamos a estar anunciando la dinámica vía nuestras redes sociales de los 40 y depárate ya estaremos diciendo como es la dinámica para que te inscribas no todo el mundo va a calificar como vamos a ser excluyentes me gusta vamos a ser vamos a ser sectoriales no vamos a ser inclusivos vamos a ser clasistas clasistas me gusta cero chopo porque porque todo el que vaya ahí queremos que valore lo que se va a realizar ahí a estudiar a nivel de historia a nivel de cultura general que lo aprecien y lo vivan y lo sientan además de divertirse no queremos gente que vaya ahí porque quiere una foto con chefa o que quiere una foto con maría bollero no queremos gente queremos gente que amplíe su nivel cultural no digas que ir mateo todos los días encuentran el podcast soy patreon no no quiero eso vete de ahí foto tírense conmigo otro día he visto todos tus shows voy a todos tus shows soy fanática tuya no me interesa sigue yendo a los shows lechuga eres dios no no quiero quiero gente que vaya de verdad a disfrutar entonces estaremos dando las coordenadas pendientes a nuestras redes sociales que vamos a estar haciendo nuestro anuncio oficial pero hay fecha 11 de mayo ya la alta gerencia de TRCC Media nos dio el apoyo también me gusta nuestros patrocinadores están brillando también por su presencia se va a dar a más tengo el presentimiento que eso vamos a tener que repetir me gusta y nuestro querido cuerpo se está encargando de hacer un levantamiento de hacer uno de San Cristóbal ajá ese también me interesa mucho y con té de agua también pero vamos a envolver con eso a hacer un recorrido por las propiedades y también edificaciones de la era de Trujillo ok excelente las propiedades que eran de Trujillo y las edificaciones que se crearon en esa época de la era de Trujillo y el por qué acuérdense que San Cristóbal era la capital ahí hay muchas cosas entonces venimos duros hay que aportar estoy cansado de no aportar de la gente bruta hay que aportar al intelecto claro si y después hacemos fotito al final claro un ticcac vámonos con claro este temita que el clima lo amerita dale